Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan y bueno, aquí, hoy, en este canal les traigo el primero de una serie de videos que tienen que ver con las nuevas tecnologías en la fabricación de paneles solares. Vamos a ver un poco quiénes son los principales fabricantes, algo de las tecnologías. Este es un video en el cual vamos a recién arrancar y vamos a ir viendo. Vamos a mostrarles cómo leer un datasheet, que por ahí datos son importantes y bueno, vamos a ver, hay temas que ya no, prácticamente antes eran temas de discusión, si policristalino o monocristalino, bueno, eso ya no existe, lo vamos a ir viendo, el porqué, pero sí surgen otras cuestiones que antes no había, digamos. Antes había paneles de 36, 72 o 60 celdas, bueno, ahora eso es mucho más variado, las medidas son mucho más variadas de los paneles. Vamos a ir viendo un poco eso. Así que bueno, antes de arrancar, quiero agradecerles, ya son más de 700 los suscriptores y bueno, eso valora muchísimo mi trabajo, así que se los agradezco, lleva mucho tiempo hacer un video, prepararlo lleva más tiempo que hacerlo, sin duda. Y bueno, gracias por los comentarios, hay muchos que me quedan grandes, los agradezco a todos, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, vamos a ver cuáles son los 10 primeros fabricantes de paneles solares, según Global Data. Acá lo que vemos son los 10 primeros, Ginkgo Solar es el número 1, bastante lejos del segundo, un 40% por encima del segundo. Bueno, vamos a ir viendo un poco por qué yo les digo que lo que es monocristalino y policristalino ya no es un tema. Por ejemplo, si entramos a la página de Ginkgo Solar, que es el número 1, lo vimos recién, vemos que todos sus paneles son monocristalinos. El número 1 dejó de fabricar policristalinos. Esta es la línea Tiger, si vamos a la Cheetah, vamos a ver también que son todos monocristalinos. Hay distintas tecnologías, después la vamos a ir viendo, tecnología Perk, hay tecnologías bifaciales, bueno, Half Cell, hay muchas otras líneas, la línea Schwann, también, todos son monocristalinos. Entonces ese sistema ya no existe. Vamos a ir viendo entonces ahora las datasheet de distintos fabricantes para ver algunas características puntualmente, resaltar algunas cuestiones con respecto a esto. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, este Ginkgo número 1, nos ordenamos en ese sentido, por orden. Por ejemplo, en este caso, lo que sirve para resaltar, por ejemplo, es que tiene garantía realmente que es la mejor. Nos garantiza que a 30 años tenemos 87.4, digamos, de porcentaje de la potencia, mantiene en el panel durante 30 años el porcentaje de la potencia en ese valor. Entonces, nos garantiza también una degradación del 0.4, que es bastante baja, anual. Y acá lo que me interesa que veamos, lo vamos a ver en todos los demás, no arranca en 100%. Este es un tema que hay que tenerlo presente a la hora de dimensionar. Nosotros acá, lo que vemos, es que arranca en el 97.5. A las pocas horas de montar un panel solar, cuando inciden los rayos del Sol, automáticamente baja, y en algunos casos 98, en algunos casos 97.5, y a veces hasta menos. O sea que la potencia que nos dicen dura muy poco, prácticamente nada. Entonces, bien, sigamos viendo algunas cuestiones de este panel. Bueno, acá lo que veníamos al comienzo es un poco cuáles son las tecnologías que utiliza. Utiliza una tecnología que es Half Cell, que como ven aquí, está dividido al medio del panel. Se llama Half Cell, media celda, celda partida, o Half Crude. Bien, esto lo que quiere decir es que es una tecnología que mejora muchísimo el rendimiento, y mejora también con el tema sombras. Cuando hay sombras, la pérdida es mucho menor, la mitad, digamos. Bueno, acá otra de las tecnologías que después vamos a ir viendo es que es Multibus Bar, en este caso son 9, o sea, cada celda se comunica por 9 pelos, ¿sí? Entonces disminuye la corriente y eso mejora la potencia. Bien, entonces, aquí lo que vemos, otra de las cosas en este Ginkgo, son las medidas. Es un panel chico, llamémosle, para la potencia que nos entrega. Nos está, o sea, pesa 20,8 kilos. Este es un panel muy fácil de manejar, no llega a 2 metros, ¿sí? Esto, lo que les decía, las medidas cambian ahora panel a panel. Así que eso hay que tenerlo presente, si uno ya tiene un soporte a la hora de cambiar todos, aparentemente, no sé por qué, cada uno ha hecho lo que quiso, y la estandarización, cero. Cada fabricante hace la medida que quiere los paneles. Esto antes no ocurría. Así que es un tema nuevo. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? Acá, la eficiencia, ¿sí? El 20,69% es una eficiencia muy buena. ¿Y qué es la eficiencia? Vamos a explicarlo porque si no es un poco confuso. La eficiencia es tan simple como, es la potencia dividida, la superficie, dividido los mil watts por metro cuadrado que entrega el Sol. Entonces, la eficiencia es lo que aprovecha el panel de lo que nos entrega el Sol por metro cuadrado. Tan simple como eso. Vale decir que, si tenemos, por ejemplo, que hay muchos paneles de 3,80, si tuviéramos un panel de 3,80, de la misma medida que otro panel de 3,80, la eficiencia es la misma. No es que hay uno más eficiente que otro. Si es de la misma medida, son iguales los dos deficientes. Entonces, si vamos a JA Solar, ¿sí? Tenemos esta línea, que es tecnología PERC, ¿sí? Monocristalino. Llega hasta 385 watts. Y acá, por ejemplo, este, no tiene tecnología multibus bar, son 5 bus bar los que conectan las celdas, ¿sí? Y en este caso, fíjese que también arranca en 97, ¿sí? Y tiene una garantía de 25 años. Mucho menor a la anterior. Hay que ver, entre el primero y el segundo, realmente hay mucha diferencia, me llama la atención, quizás el precio se note, pero bueno. Acá tenemos, bueno, las medidas, estas son muy parecidas a las viejas medidas, ¿sí? De los paneles de 72 celdas. ¿sí? Este, son 72 celdas, porque no es half-cut, así que, o sea, no es half-celd, no está partido al medio, es un panel, llamémosle convencional, ¿sí? Tiene tecnología PERC, y este es muy básico. No son comparables, yo no tomé la mejor línea de cada fabricante, ¿sí? Bueno, aquí la eficiencia máxima es del 19,8, ¿sí? Y bueno, no hay mucho más que ver en este caso. Pesa 22 kilos, es liviano, digamos. En el caso de Trina, acá ya empezamos a ver otras tecnologías. Este módulo es bifacial, o sea, doble vidrio, y es 144 celdas, porque son half-celd. ¿sí? Entonces, aquí ya empiezan a combinar otras tecnologías. ¿sí? Es bifacial, es half-celd, doble vidrio, y acá tiene una eficiencia bastante interesante del 20%. Acá, por ejemplo, para resaltar, es que es un doble vidrio, pero, su peso, no, digamos, no, no es tan pesado. Si yo decían 26 kilos, para un panel doble vidrio, realmente no es mucho. El doble vidrio, tiene mucha ventaja, porque, evita, las corrientes parásitas, que ya también lo vamos a ver, pérdidas, desde el negativo, de las celdas, al marco. Bueno, y el doble vidrio favorece eso, o sea, mejora muchísimo ese tema, disminuye mucho esas paredes. Bien, veamos, por ejemplo, Longy. Longy, es el cuarto en la lista, aquí, por ejemplo, bueno, este panel, una potencia interesante, 455, 455, y, es, half-cell, y PERC, ¿sí? son las tecnologías que utiliza. Bifacial, ¿sí? Y después, bueno, vamos a explicar cómo se combinan, PERC y bifacial, pero, son tecnologías que parecería que no se podrían combinar, pero sí se pueden combinar. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Longy, tiene una muy buena garantía, también, estamos hablando del 84,95 a los 30 años, y garantiza, arranca en 98, ¿sí? Que eso es mejor que el de Ginko, que arrancaba en 97,5, y nos garantiza que anualmente vamos a perder un 0,45, que es lineal esta tarde, ¿sí? Eso es un poco para resaltar, es un doble vidrio también, y también su peso, no es, no es un peso importante, si no me equivoco, estaba en los 27 kilos y algo, no sé dónde lo marqué, pero bueno, 97 kilos y algo pesa, que no es, no es mucho. Y si nos vamos, a Canadian Solar, lo que vemos aquí, que es el quinto en la lista, vemos que, combina bifacial, con PERC y Huffsell, ¿sí? Lo que quiero resaltar, en este caso, es lo siguiente, acá tenemos un cuadro, que el fabricante nos dice, que la ganancia bifacial, puede llegar a un 30%, ¿sí? Voy a aclarar un par de temas, antes de explicar esto. Lo primero que hay que saber, es que, la potencia, que nos dice, aquí arriba, ¿sí? tiene que ver con la potencia, la potencia de la cara superior, entonces, acá, tenemos un cuadro, que nos dice, que podemos tener, un 5, un 10, un 20, o un 30% de ganancia, y eso tiene que ver, con el albedo, el albedo, es, la capacidad del suelo, en reflejar, la luz que recibe, 30%, es en condiciones óptimas, tiene que ser un suelo, blanco, brillante, el albedo, el mejor albedo, es el de la nieve, para que se ubiquen, eso, digamos, es muy difícil de replicar, pero, por ejemplo, va a ir subiendo, la potencia, ¿sí? en función, de, lo que refleje, el suelo, eso es importante, porque, podemos llegar, a valores, de eficiencia, muy elevados, pero siempre, tenemos que saber, donde vamos a instalar, los paneles, y si se justifica, que sea bifacial, otro tema, que quiero, ver de este, panel, y explicar, el por qué, hablo, del peso, bueno, en este caso, es un panel grande, ¿sí? pesa más que 20, más de 28 kilos, lo que quiero explicar, es que, muchas veces, uno se tienta, a componer, un panel, de 600 watts, un panel, de mucha potencia, pero, si lo tiene que instalar, uno, realmente, es muy difícil, más si es un techo, con caída, si, hay viento, bueno, es muy difícil, maniobrar, un panel extremadamente grande, y quizás convenga, trabajar con un panel chico, que genere menos, pero, se pondrá más paneles, bueno, se gastará un poco más, el soporte, pero, quizás, pueda instalarlo, uno mismo, entonces, bueno, este es el primero, de los videos, espero que les haya gustado, vamos a seguir, hablando de las distintas, tecnologías, cómo se combinan, para qué sirven, y, como siempre les digo, no olviden de suscribirse, muchísimas gracias por vernos, y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!